ESPN, 30 de julio de 2018, 10 y 4 el delantero sueco Slatan Ibrahimovic, de Los Ángeles Galaxy, se perderá el partido de las estrellas de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, MLSE, 2018 que se va a jugar el miércoles. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. La ausencia de Ibrahimovic en el All-Star Game obedece a la normativa de la MLS, debido a que el delantero ha jugado tres partidos en una semana, con los correspondientes viajes. Tendrá que permanecer en Los Ángeles, según el reglamento. De acuerdo con dichas reglas de la Liga estadounidense, el delantero internacional sueco se perderá también el encuentro del Galaxy que le sigue inmediatamente al partido de las estrellas, el 4 de agosto ante Colorado Rapids, en el Dix Sporting Woods Park, de Denver. Estoy decepcionado de perderme el partido de las estrellas 2018 contra Juventus y uno de mis clubes anteriores, declaró Ibrahimovic. Quiero agradecer a los aficionados por votar por mí para estar en el equipo. Mi objetivo principal es marcar goles y ayudar a la Galaxy a llegar a los players.